Vení amiga, vení amigo, estamos en el nuevo gasómetro, acaba de perder San Lorenzo 2 a 0 frente a Argentinos Junior por 2 a 0 los goles de Gonzalo Metin en el primer tiempo, a los 13 y a los 13 del segundo el mismo hombre de Argentinos que le dio la victoria al bicho de la paternal vamos a hablar con la gente que lógicamente sabiendo que ya no se luchaba por el torneo local sin embargo la gente siempre está siempre alienta y hoy no se dio el resultado para el equipo del gallego pero está contenta porque entre semana clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana ahora entre semana ya mirando hacia adelante tiene que jugar un partido por Copa Argentina le quedan dos objetivos, dos torneos, quiero hablar con los hinchas para saber si el equipo lo tiene que reforzar y dónde hay que reforzar, pero lo cierto es que hoy no tuvo una buena tarde San Lorenzo un primer tiempo donde quizás pudo haber empatado con dos remates, uno de Vareiro que pega en el palo y en el rebote que se va cruzado, pero no fue una buena tarde para el equipo del gallego Insúa termina siendo una victoria sin objetar por el lado del bicho de la paternal mostrame allá que va saliendo la gente de la popular y atrás mío también va saliendo la gente de la platea pero, y amigo vení, ¿y cómo lo viste San Lorenzo? ¿cantaste mucho hoy? sí más allá de la derrota, ¿quién te gustó de los que jugaron? me gustó cómo jugó el Perito Barrios el Perito Barrios que entró en el segundo tiempo, ¿no? sí ¿y alguno más? hay como el que metió los... ¿quién? Vareiro sí, Vareiro ¿con quién venís de la cancha? con mi papá ¿y cómo lo viste vos? vení, ven acercate, dale ¿y cómo lo viste vos hoy a San Lorenzo? más allá de la derrota, venía contento por la clasificación en la Copa Estadaricana sí, 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 pero bueno, no, la lástima, no, no jugó bien hoy, jugó mejor a Argentinos y bueno, no quiso entrar la pelota, también pegó bolsas en el palo pero bueno, la lástima, pero seguimos alentando al equipo igual siempre que vengo, el hincha reclama refuerzos, vos, ¿dónde hay que reforzar de cara a los objetivos que le queda? en la delantera necesita refuerzos, sí, sí, en el campo también, la defensa está bien, pero bueno arriba le falta juego y le falta mucho poderío ofensivo también ahora es tremendo lo que hizo Gallo y Suba, ¿no? está horrible, sí, sí, dio vuelta a un equipo que estaba para pelear casi el descenso y ahora está... no, pero jugó bien toda la competición está bien todo jugó bien así que sí, un homenaje para él de venir acá una gente del club así, es gran técnico, sí ¿cómo que me decías de Insúa? que estuvo muy bien jugando sí erró un dos, pero estuvo bien jugando bueno, muchas gracias chau chau, gracias bueno, es cierto, lo de Insúa, que lo destacan fin de semana, fin de semana los hinchas de San Lorenzo, respecto... ¿y cómo lo viste a San Lorenzo? bien, te quiero mandar un saludo al perrito del río porque mañana es mi cumpleaños ¿mañana es tu cumpleaños? ¿con quién viniste a la cancha? con mi papá vení, papá, que me viniste a su cumpleaños ¿cómo lo viste a San Lorenzo hoy más allá de la derrota? bien ¿te gusta venir a la cancha? sí ¿vos cómo lo viste a San Lorenzo más allá de la derrota? y bueno, tuvimos un partido complicado, pero bueno, nada hay que seguir con las buenas y las malas ganamos, perdemos, no importa el otro día felices, ¿no? por la clasificación obviamente por seguir en la sudamericana en la semana nos vemos de vuelta con el de acá a la cancha si viene Copa Argentina si tenés que elegir uno de los dos campeones que quedan ¿sudamericana o argentina? los dos, con mi suba, los dos muchas gracias chao, nos vemos chao, que tengas un lindo cumpleaños mañana bueno, se van los hinchas de San Lorenzo felices no por lo que fue el partido sino por la clasificación en la sudamericana, en los octavos de final porque ahora tienen Copa Argentina y es cierto, Insúa dice que hay que aportar por todo más allá de que todavía no llegan los refuerzos a ver, ¿y cómo lo viste de San Lorenzo? y bueno, triste pero bueno, contento ya está ya está, hay que pelear seguir jugando ¿vos cómo lo viste de San Lorenzo? re bien es el mejor equipo ¡vamos San Lorenzo! siempre que vengo los fines de semana piden por refuerzos ¿para vos dónde hay que reforzar para que puedas ir peleando? por la sudamericana bueno, y ahora se viene Copa Argentina también ¿y el mediocampo? sí, principalmente yo creo que con el mediocampo estamos y algún central de renombre de última pero después el mediocampo más que nada yo creo que adelante estamos bien con los juveniles también es tremendo lo que hizo Gallego Insúa es un homenaje que le hacen los hinchas de semana a fin de semana y como dijo el otro día el del presidente creo que fue que dijo cuatro años que renovarles de por vida vitalicio hay que hacerlo muchas gracias bueno, y maestro ¿cómo lo voy a hacer Lorenzo hoy? está cansado para mí está muy deteriorado necesitamos refuerzos justamente eso hablaba con los hinchas siempre que vengo a este estadio me dicen ¿y refuerzos? ¿vos dónde querés que hay que reforzar? todas las líneas me parece que hay que reforzar más que nada el medio y la delantera tenemos que traer un refuerzo delantero de peso se viene Copa Argentina ¿vas con lo mejor que tenés? ¿o empezás a intercalar para darle descanso a algunos jugadores? no, no hay que ir con todo hay que ir con todo porque bueno el campeonato ya la fecha era esta había que ganar para que pierda Talleres y quedar segundo pero bueno ahora hay que ir a Tigre así que para la Copa Argentina hay que ir con todo ¿Copa Argentina, Copa Sudamericana o todo? como querés queremos todo pero no, no está bien para mí en la Copa Argentina vamos a seguir y la Sudamericana la vamos a pelear yo me tengo fe me tengo fe con San Pablo muchas gracias gracias bueno y maestro ¿cómo lo viste a San Lorenzo hoy? hoy anduvimos bien estaba bueno, nada creo que el primer tiempo con con Campe estábamos mal así que nos generamos empezamos abajo que nos cuesta arrancar de abajo y bueno, nada después se vio lo que se hicieron todos los cambios después se quedaron los jugadores y ya se había cerrado el partido hoy se rompió la racha después de 1500 minutos que le convierten un gol acá en contra de San Lorenzo sí, tremendo veníamos muy bien atrás estábamos muy firmes es más venía en la semana elogiando con amigos de otro equipo que cómo nos armamos atrás pero bueno hoy nos tocó empezar al revés y se complicó ¿dónde tiene que reforzar San Lorenzo para seguir dando pelea en la Sudamericana para dar pelea ahora tiene partido por Copa Argentina también? y hay que reemplazar a Gatón y bien ahí en el medio arriba también porque bueno, viene Aus que ahora no sé vamos a ver qué onda y bueno el medio hay en el medio algún 5 alguno que genere falta ahí ¿levantar la Copa Sudamericana o ganar la Copa Argentina? Sudamericana siempre gracias nada más a vos gracias bueno se van los hinchas lógicamente que no feliz por el triunfo por la derrota mejor dicho pero lo cierto es que se piensa ya en refuerzos se piensa en la Sudamericana Copa Argentina vení amigo ¿te molesto? no, vos no bueno dale no hay problema vení ¿todo bien? ¿cómo estás? ¿cómo lo viste hoy? más allá de la derrota ¿no? fue un planteo no me gustó el planteo pero siempre lo voy a bancar morir el gallego después de Bausa lo más grande que tenemos y nada ojalá que debute Goyeneche que dicen que bueno yo no veo la reserva veo la primera pero bueno dicen que bueno o que me conozcan a mí de nueve nada refuerzos ¿dónde hay que traer? más allá de que se está mencionando ya está al caer Ausqui ah mirá a Carlitos Ausqui no lo tengo visto de nada porque la verdad que muchas bolas no le daba veo San Lorenzo nomás pero yo creo que tendríamos que traer otro nueve lo van con morir a Barreiro que no se equivoque pero traería otro nueve porque algún suplente porque no podemos tener de revulsivo a Blandi que está grande lastimosamente Copa Sudamericana o Copa Argentina Sudamericana Copa Internacional y ahora para el partido entre semana por Copa Argentina todos los titulares y yo pongo todo yo pongo todo porque es una copa que tenemos toda la fase nuestra fácil Platense creo que después nos puede tocar Belgrano que Belgrano juega con Claypole tenemos mínimo tenemos el MTSM recién me mencionabas pero es tremendo lo que hizo Gallo Nizuma este año y con el equipo y como levantó a muchos jugadores no se puede creer con dos piedras y su agua te digo la verdad no se puede creer lo de este chabón yo no conocí lo del 2002 lo de esa época yo nací en el 2002 pero no más grande que es muchas gracias muchas gracias chao papá bueno y más allá de la derrota ¿cómo te vas hoy en la cancha? viniste otra vez a alentar a San Lorenzo en la semana clasificó a los octavos de final ¿cómo lo viste al equipo? bien yo vengo todos los partidos y bien bien ¿quién te gustó hoy? todos jugaron todos bien siempre me gustan todos 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 me mencionan los hinchas con los que voy hablando que hay que reforzar para vos ¿a dónde hay que reforzar? en el mediocampo por ahí ¿con quién venís a la cancha? con el papá vení papá vení a salir vos también venimos siempre venimos siempre bancando a Rubén Darío que la verdad cambió toda la cara del equipo increíble lo que hizo justamente eso se decidió preguntar tremendo lo que hizo levantó muchos jugadores que quizás se sabía que podían dar más pero ahora tienen poder de reventa valorizó el equipo totalmente todo Leízamón Maroni levantó el nivel Gade Hernández todos todos Braida es increíble el nivel que está teniendo todo todo lo que vivieron entre semana clasificación de las octavos de finales fue una fiesta ¿no? sí sí tuvimos tuvimos con él ahora vamos a la cancha jugamos por Copa Argentina esperemos que ganemos así pasamos de ronda pasan de ronda a Copa Argentina pero siguen ahí peleando la Copa Sudamericana tenés que elegir un título ¿cuál te quedás? la Copa Sudamericana olvidate olvidate sí 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 ilusionado estamos ilusionados en todas las caras estamos ilusionados que algo tenemos que ganar este año como dijo Rubén lo dijo él así que confío en eso y vos si tenés que elegir una sola Copa ¿cuál te gustaría ganar? Sudamericana Sudamericana bueno muchas gracias gracias a vos nos vemos chao papá nos vemos vení más allá de la derrota sabés que yo noto al hincha de San Lorenzo contento yo me imagino que por este presente ¿no? porque clasificaron en la Copa Sudamericana están peleando bueno ahora tienen el partido por Copa Argentina ¿cómo lo viste hoy a San Lorenzo? hoy bueno vienen cansados los jugadores y bueno después de un año que estoy viniendo 11 meses hoy vemos el gol en la batalla en contra bueno 1500 minutos más de 1500 minutos cumplió un récord y bueno y vení le quiero mostrar ayer que le regaló el parriper 2 bueno y contentísimo también por todos los jugadores y bueno por el regalo de mi pibe y bueno orgulloso de este equipo por Insúa también ¿cómo te lo dio? vení contá contá a la cámara ¿cómo te lo dio el proyecto de barrios? vino un día del entrenamiento me dijo que no era ese día después del Racing y ahí ese día me lo dio y ahora no te lo sacás más ¿no? no y encima como firma y todo firma y todo y lo hago abordar y bueno es un recuerdo para toda la vida te pregunto si tenés que elegir Copa Argentina o Copa Sudamericana ¿con qué te quedás? Copa Argentina ¿Copa Argentina te gustaría? y vos Copa Argentina o Copa Sudamericana cualquiera de las dos mientras que sea el equipo contento como salimos hoy gritando hasta lo último contento con todos los jugadores se gana y se pierde hoy no tocó perder pero bueno seguimos adelante y apoyando al club muchas gracias y bueno buen regreso a su casa gracias papá chapa chapa amigo felicitaciones por el short bueno va a quedarse un poco sin no hay problema lean Farías en YouTube lean Farías bueno decían ¿no? más allá de la derrota a ver ¿te molesta un segundo? no dale dale tranquilo se respeta se respeta no hay problema bueno primer hinchas quizás enojado por lo que fue la derrota capaz capaz que porque hoy se podía haber ganado teniendo en cuenta que está local con toda su gente a ver me acerco un segundo dale más allá de la derrota ¿cómo lo viste de San Lorenzo? no el árbitro la verdad que todo mal no te gustó lo del árbitro pero San Lorenzo sigue dentro de la Copa Sudamericana felices entre semana ¿estuviste? sí obvio fue un espectáculo la verdad si tenés que elegir Copa Sudamericana o Copa Argentina ¿cuál te gustaría ganar? no vale decir los dos pero ¿cuál te gustaría ganar? no la Sudamericana Sudamericana bueno muchas gracias bueno yo voy girando de un lado hacia el otro a ver si sigo a ver me voy a acercar acá señor maestro ¿puede ser un segundo? un segundito ¿no? ¿se ha enojado hoy? hoy se ha enojado el hinchas de San Lorenzo el segundo que me dice que se ha enojado más allá de que lógicamente entiendo el enojo por no ganar por no conseguir la victoria para lo que voy entre semanas se clasificó la Copa Sudamericana sigue adentro Copa Argentina ahora hay que ver cómo cómo puede encarar el partido contra el platense en la cancha de Lanús bueno no va quedando mucha gente llega Ausqui a San Lorenzo hay que ver si llegan algunos jugadores más ahí al lado del prato después lo terminaron bajando lo cierto es que San Lorenzo necesita refuerzos es lo que dice el hinchas a ver vení maestro vení antes de volver a tu casa vengan ¿de dónde vienen? ¿Celina? acá cerca Villa Celina cerquita hola ¿cómo estás? vení vení ¿caminando se van? bueno él se va en auto y yo vivo acá al frente ah bueno bien más allá de la derrota de hoy ¿cómo lo vieron a San Lorenzo? no San Lorenzo bien cada día juega mejor San Lorenzo yo pienso que con un poco más de refuerzos San Lorenzo hoy en día lo peleaba lo peleaba incluso lo ganaba que defensivamente de atrás para de atrás está muy bien y creo que un poco más de recambio lo ganaba hablando de eso de de juego hoy se rompió después de 1500 minutos de que le dan un gol acá ¿no? yo estaba pensando cuando estaba en la en la popular saltando gritando más allá del resultado decía está bien hoy se rompe una racha de batalla de lo que es de local ser invicto hace bastante de local pisamos fuerte local pero más allá de eso decimos por lo que deja el equipo es increíble la pasión todos dicen los huevos que ponen es el compromiso es el compromiso capaz no sé si antes había compromiso o no no sé pero hoy en día es algo que representa a la gente que viene y bueno hoy estoy así con la voz por gritar y saltar más allá del resultado y San Lorenzo nada es hoy hoy vine con él acá mi amigo de Celina venimos a los quinchos hicimos el asado saltamos cantamos disfrutamos y venimos a alentar más allá del resultado el equipo nos representa obviamente pasando a lo que preguntabas no te quiero ocuparte el lugar de te escucho te escucho necesitamos refuerzos por favor ¿dónde hay que reforzar? y bueno defensa venimos bien con Rafa Pérez me encanta y tenemos alternativa capaz yo pienso que la alternativa es el ataque hoy en día con un campeonato casi ya terminado se ve el desgaste del equipo que ya falta falta en recambios Barreiro jugando todos los partidos ahora ahora todo Barreiro Blandi que ya está casi retirado una lástima que es un buen delantero pero bueno yo pienso que medio campo medio campo ofensivo delantero es lo que falta tremendo lo que hizo Insuga con este equipo que de hecho recién también mencionábamos revalorizó un montón de jugadores y le hizo tener un nivel tremendo en este campeonato Berrito Abraida bueno Bombergar también que lo pidió él que nadie lo conocía y se fue se fue pero bueno dio lo que tenía que dar lo trajo él hay muchos jugadores bueno Campi está empezando a jugar Hernández Rafa Pérez Barreiro propio bueno venía en sequía pero rinde con Insuga rinden porque hay algo que el chabón transmite que ese ese compromiso que los hinchas necesitan viste lo transmite lo transmite y los jugadores lo sienten y eso se demuestra a la hora de jugar así que la gente también demuestra alentando no dejando de saltar, gritar y cantar en la tribuna así que bueno ojalá que vengan los refuerzos y nada yo para ganar digo es el resultado de un saludo de pertenencia que tiene Gallego por San Lorenzo o sea un tipo que ama que vive por San Lorenzo que lo siento que están en el estadio sentados alentando como nosotros y bueno yo pienso que a él también le duele como nosotros la derrota de hoy pero sabes que el equipo va todo y nunca nunca te deja y eso que pasamos tiempos difíciles que había jugadores que no tiraban para atrás pero bueno ahora se ve el entusiasmo que hay en el equipo la última ahora viene partido por Copa Argentina contra Platense pero más allá de eso si tienen que elegir uno de los dos campeonatos por lo que todavía están adentro y peleando Copa Argentina Copa Sudamericana y yo Copa Sudamericana toda la vida aparte Gallego un tipo que ya la ganó que ya sabe cómo jugar la Copa yo pienso que a San Lorenzo no lo ven por muerto nunca porque San Lorenzo tiene para jugar tiene para defenderse acá arriba no le ganó le jugó pecho a pecho más allá que día no se van a defender pero San Lorenzo tiene para defenderse y realmente poder pelear y batalla en la Copa Sudamericana ¿y vos con qué competencia te gustaría quedarte? a mí me gusta ir por todo vos de frente todos los frentes me gusta ganar tenés una ficha y tenés que elegir Copa Sudamericana o Copa Argentina bueno y bueno la Internacional siempre tiene más prestigio así que vamos por la Internacional Sudamericana y bueno principalmente voy a venir sea de local de visitante Internacional voy a venir a alentar y voy a venir a disfrutar de esta expansión y bueno el gallego por favor tráiganle refuerzos que vamos y basta de la diligencia se tiene que ir todo muchas gracias chicos buen regreso gracias que termine bien la jornada y buen fin de Lantarón dejad mentir en la cicloneta el otro día viste lástima hermano que mentiroso vos sos periodista te diste cuenta de la boludez que dijo Lantarón con Datino lámese tienes que ir todo tiene que venir algo nuevo que quiera San Lorenzo que quiera lo mejor para San Lorenzo estos tipos que están ahora buscan negocios propios nada más un gusto chicos gracias papá nos vemos chicos bueno vení y contenta por San Lorenzo hoy más allá de la derrota digo yo pero por venir a la cancha contento con el equipo con el equipo a ver tenemos un equipo que es corto jugamos la semana puso lo insuga puso lo mejor que tenemos y ahora jugamos el mejor de vuelta es lo que tenemos es lo que tenemos por eso digo yo noté muchos hinchas contentos por lo que deja el equipo por insuga porque este equipo el año pasado estaba muerto mi noche técnico el más querido para mi gusto no para mi gusto para mucho ya como están ahora están al 100% dejan todo en la cancha no les podemos pedir nada recién me hablaba el n*** recién de compromiso vos notas lo mismo si es lo que le puso insuga a la vez si tenés que elegir tenés una ficha tenés la copa sudamericana acá copa argentina acá tenés que elegir una ¿con qué te gustaría ganar? la sudamericana la sudamericana y ya lo ganamos porque insuga insuga sabe jugarla así que vamos por eso muchas gracias no por favor gracias bueno empezamos a cerrar desde acá desde la cancha de San Lorenzo fue derrota del cuervo 2 a 0 frente al bicho de la paternal más allá de eso el hincha lógicamente con un poco de bronca porque juega local y quería conseguir una victoria a sumar se va agradeciéndole a este equipo que está en los octavos de final de la copa sudamericana que ahora tiene el compromiso contra platense por copa argentina y que da pelea con un equipo que hace 8 meses estaba bastante complicado y la ovación como siempre para su técnico para gallego insuga gente no se olviden de suscribirse al canal dejar su me gusta muchas gracias por todo chau